Vaya, ¿quién diría que sus hermanas me iban a encontrar? Ojalá no me encuentren aquí. Así que me liberé de esos dos desgraciados. Todavía no entiendo por qué se te hizo tan complicado liberarte de esos dos. Tú con un poco de seducción e inteligencia que te faltan, ¿lo conseguí? Sí. En el instante en el que te quedas inconsciente, simplemente utilicé inteligencia y mis manos. ¿Tus manos? Sí, mis manos. ¿Por qué? En el momento en el que te quedas inconsciente, simplemente escapé. ¿De plástico? ¿De plástico? Sí. ¿Y se lo creyeron? Tienes la dicha de estar conmigo. Eres increíble. Ya, fuera quieto. No sé si todo el comer fueron de una bata o de una ticha. Estás loco. ¿Dónde estará ese maldito imbécil? Vas a pagarle loco. Vas a pagar lo que hiciste, loco. Sí, él vas a pagar lo que le hizo a mis socios Rally. Vamos a buscarlo. 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 Este es el sector del mar donde le suele pasar siempre. Vigila a los lados. ¿Dónde estará ese cabrón? No quiero matar a Johnny. Dele un pepazo a ese desgraciado, loco. Baby, voy a salir a ver el campo. Cualquier cosa te confirmo. No, no, puede ser peligroso. No pueden descubrir. ¡Ah! ¡Mierda! Oye, oye, acabo de ver a la mujer que anda con Johnny. Aguanta, 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 aguanta. Cállate. 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 Vámonos. Cállate. No parece que van a estar ahí. Uno nunca sabe de dónde puede estar el enemigo. Cállate. Vamos, párate, párate, como hombre, como hombre Maldita sea, jamás pensé que me iban a adivinar ¿Dónde me ocultaba? Maldita sea, así que regresaron por más Así que vino otro más, aparte de John Te tardaste mucho, amor Jamás pensé que tú los ibas a espantar ¿Qué no diría? Pero te aseguro que esta no será, ni la primera, ni la última vez que ellos vuelven aquí Pero para ese entonces Yo ya estaré listo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!